Hola que tal amigos de YouTube, hoy voy a leer algunos de los comentarios que ustedes dejaron durante esta semana en mi canal Bueno tenemos un comentario de MrTony02894 que me dice Oye como te hiciste socio? Creo que quiere decir oye como te hiciste socio? Y bueno la forma de convertirse en socio o partner de YouTube es muy sencilla Lo que uno tiene que hacer es hacer un video, subirlo a YouTube, esperar a que más de 2 millones de personas lo visiten Y entonces YouTube lo invita a uno a convertirse en socio, así de sencillo ChicanoGc dice, pues mira está bien ese jueguito pero no es un mensaje, jejeje Pero está divertido y me gusta divertirme con pequeñeces Y después de esto se despidió porque dijo que iba al baño y no regresó Y finalmente un comentario de Hugos E.C. que dice Lo único que has hecho es doblar el billete en la parte de la cara para crear un efecto al ponerlo en distintas posiciones En serio Y dice, deberían estar en la cárcel por faltas a la fe pública Y con eso Hugos E.C. se vuelve el ganador del mejor comentario en esta semana A alguno de mis videos Felicidades Hugo E.C. Y bueno quiero comentarles que México es el país donde más gente suscrita a este canal Le siguen Estados Unidos y España Vamos a ver si la siguiente semana México se mantiene a la delantera Hasta luego